En 2008 comienza este sueño, pero realmente usted llega en 2011 y comienza esa transformación. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál es la evolución de esta compañía que les ha permitido destacarse y proyectarse, tener un eco mucho más fuerte? Bueno, finalmente Bientropi nace como una iniciativa de articular grupos de investigación y universidades y diferentes empresas que le apuestan a trabajar investigación y desarrollo alrededor de la diversidad de biotecnología. Nace como una alianza en el 2008, pero finalmente esta alianza va buscando estrategias de sostenibilidad y cómo va generando valor a diferentes actores. Se empiezan a gestar proyectos colaborativos de investigación y desarrollo, pero lo que veíamos era que finalmente no nos podíamos quedar solamente en investigación, sino que esto se pudiera aplicar a empresas o que se llevará al mercado. Yo asumo el reto de hacer la gerencia de esta alianza estratégica, pero finalmente le apostamos a que no nos quedáramos solamente en una red colaborativa, sino que finalmente nos creáramos como una nueva institución, una corporación que finalmente está ayudando a cerrar esas brechas que hay en el mercado, ayudando a generar nuevos productos, nuevas empresas, etapa temprana, nuevos desarrollos, aunque hacia resultados de investigación que se pongan en el mercado como tal. Como corporación ya tenemos el respaldo con entidades como Consciencias, como Impulsa, incluso de Ruta N, que nos da un respaldo de tres con una apuesta a cinco para volvernos un centro de negocios en mi tecnología y esto nos lleva a ser el primer centro en este sector en el país. Claudia, 2016 definitivamente ha sido un año de grandes retos para esta corporación que además comienza a transformarse. ¿Qué es lo que pasa en 2016? Bueno, en 2016 nos involucramos en tres grandes retos. El primer reto es como centro de desarrollo de negocios de biotecnología, creamos una unidad que la llamamos Prospectiva e Inteligencia Competitiva. En esta unidad estamos poniendo a pensar a la ciudad de Medellín, cómo sería una ciudad bajo un enfoque de bioeconomía y una apuesta al 2032. Lo hemos llamado Medellín Biotech 2032 y aquí estamos haciendo en diferentes talleres colectivos poniendo a discutir a la ciudad cuáles serían esos elementos de la biotecnología donde podría ayudar a dar valor agregado a sectores como el agro, como el de alimentos, como el de cosmética, incluso el de salud y el de energía. O sea, la biotecnología ayudando a dar valor agregado, cómo estamos al día de hoy y cómo nos deberíamos de proyectar a futuro. El segundo gran reto es un gran programa de aceleración de negocios biotecnológicos donde estamos haciendo acompañamiento estratégico a las empresas. Incluso nos hemos apostado a ser primas de éxito donde nosotros nos comprometemos con ellos a ayudarles a crecer en ventas o ayudarles a conseguir fondos de inversión y nos vamos a riesgo compartidos. Si a la empresa le va bien, a BienTropic le va bien. Y el tercer gran reto es crear la primera feria de biotecnología en el país. O sea, en el país no ha existido y lo hemos dicho que la biotecnología aún no es un sector, es un tema emergente. Pero queremos demostrar que en Colombia sí hay bio, que sí hay innovaciones, que sí tenemos empresas, que sí tenemos grupos y vamos a desarrollar la primera feria ahora en octubre en Corferias Bogotá. Estamos integrando actores de todas las regiones, del Valle, del Eje Cafetero, de Santander, de Atlántico, de Bogotá, y mostrar todas esas iniciativas que están pasando alrededor del tema bio. Y finalmente, si estamos todos allí, finalmente crearíamos bioeconomía para Colombia. ¿Por qué Claudia tiene una historia de negocios altamente inspiradora? Bueno, porque soy una persona que me gustan los retos, porque me gusta cumplir los retos, porque soy segura, porque creo en un país que finalmente tiene una vocación agrícola, agroindustrial, y que sé que si le agregamos mucho valor, le incorporamos innovación, finalmente estamos dándole beneficio a muchos actores. Entonces, el creer en mi país, el creer en mi familia, en creer en per se como persona y que podemos hacer y generar logros, pues esto es lo que finalmente nos lleva a que podamos tener grandes retas y grandes metas. Y esta es Claudia Marcela Betancourt-Giraldo, la directora ejecutiva de Biointropic, una mujer que cree en la biotecnología, que cree en la biodiversidad, que cree en el país, y sobre todo en esa bioeconomía que se puede agregar valor a los diferentes sectores. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por tenernos en cuenta y seguiremos generando nuevos retos. Este es Negocios.